Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos dialogando sobre la esclavitud en la Dida G, que es un documento del origen de la iglesia entre los años 50 y 70 después de Cristo. Y esta admonición de la Dida G que comprende acabadamente un texto de origen judeocristiano para ser leído por cristianos gentiles. Claramente se evidencia que los esclavos en esta comunidad eran parte de la porción gentil que intentaban procurar la salvación por medio de la observancia legal. Algunos exegetas vinculan la Dida G con la comunidad de San Mateo, no solo por el paralelo léxico muy evidente, sino por el tipo de membresía que ambos proponen. El verdadero creyente es el que observa toda la Torá. Sin embargo, en la Dida G existe un alejamiento de la sinagoga rabínica en cuanto que los días de ayuno y de la oración son diferentes. Y esa diferencia que alteran el esquema cultural puede leerse como un fortalecimiento de las tradiciones cristianas locales que señalarían una consolidación de los cuadros directivos comunitarios de miembros de extracción gentil por sobre la tendencia judeocristiana. Y lo más curioso es que la Dida G se redacta pensando y posicionándose en el sector gentil, que ya sería mayoritario para el periodo que comprende los años 115 después de Cristo. La primera parte de la Dida G es conocida como la teología moral de los dos caminos, ya que aparece en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 31, como un compendio comentando el decálogo judío orientado a aplicar los mandamientos en cuestión de propiedad y de desarrollo de la comunidad, de la caridad comunitaria. Administrar bien el hogar y los negocios es parte del camino de la vida, pues requiere poner en práctica los mandamientos, tender progresivamente a la perfección, es decir, al cumplimiento total de la Torá. El autor de la Dida G percibe que la Torá, a la que llama el yugo del Señor, ya no es el cumplimiento sencillo para todos los creyentes, por lo cual se flexibiliza la membresía, aceptando aquellos que por lo menos cumplan con los requisitos mínimos para garantizar la mesa compartida. Y esta flexibilización se debe al mayor poder patronal que excrimen ciertos gentiles incircuncisos que culminarán calificando para los cargos locales de obispos y diáconos, los cuales no deben ser perfectos, sino simplemente mansos, desinteresados, veraces y probados, es decir, que se compruebe su lealtad a la comunidad y su capacidad económica. Es interesante la recomendación de no despreciar a los ministros locales en beneficio de los profetas y doctores, quienes son los maestros perfectos versados en la Torá. Y esto puede ser que vea con un conflicto interno por esta jerarquización que promueve a hombres no puro desde el punto de vista legal, es decir, a cristianos de segunda categoría, los gentiles bautizados que no estaban circuncidados. Ya no prima la revelación profética, aunque se tolera al profeta, sino que pasa a ser otro el parámetro de la asamblea, el modo de vida del Señor. El liderazgo pasa a legitimizarse en base a una serie de tradiciones compartidas y consolidadas a nivel local aquel tipo de actitudes de Jesús, al que prácticamente no se nombra, las cuales se le exigen también a los visitantes externos. Hay una presión comunitaria a favor de un orden determinado, que no obstante sigue manifestando ambigüedades muy notorias, signo de varios grupos internos, que aún se identifican con la figura de los líderes carismáticos. El perfil del líder que propone la Dida G, en medio de esta crisis de poderes que acompaña el ascenso al sector gentil, es de amo propietario, mesurado y con capacidad de discernimiento. Estas cualidades no se legitiman en base al Espíritu Santo, como en las cartas paulinas, sino que ahora están asociadas a un entrenamiento administrativo, ya adquirido previamente. Y estos nuevos patrones ya eran sujetos a cierta relevancia económica y comprobada capacidad administrativa en su periodo anterior al bautismo. Y estas características se perciben claramente en los pasajes relativos a la limosna, que debe ser generosa, pero también consciente, en lo referido a la avaricia y a la preinsunción. Y se destacan los requisitos del autocontrol, que se le pide a este nuevo benefactor. Saber dominar la ira, no ser envidioso ni amigo de disputas, evitar el apasionamiento. Estas características nos muestran dos realidades. Por un lado, un poder no consolidado, pues las posibilidades de disputas y envidias implica una primacía compartida y sujeta a alteraciones. Por otro lado, la valoración de la mesura en la configuración del líder, el cual será requisito que retoman las cartas pastorales paulinas. Que el líder cristiano sea un administrador de su casa, espacio al que la comunidad accede y al que es conocido públicamente. El equilibrio de poder se sostiene en reproducir el modo de vida del Señor, junto con cierto cumplimiento de la Torah, lo que garantiza un progresivo acceso a la perfección. Todo lo que acontece contra ese equilibrio debe ser descartado, ya sean intrusos externos que cuentan con simpatizantes locales, ya sean subordinados domésticos que no se amordan al nuevo estatus del modelo comunitario de su amo. En la dida G, sobre la esclavitud, se le pide al amo no realizar acciones violentas contra el esclavo o la esclava, pues ellos esperan el mismo Dios. El evangelio de Mateo presentaba en la comunidad a gentiles que daban órdenes a su subordinado el episodio del centrión rumano de Cafarnaum y su país que dice el texto, yo doy una orden y se obedece. Le digo a uno, ven y viene, a otro a esto y lo hace. En la dida G, del mismo modo, el amo benefactor en ascenso debe ser un ejemplo de mesura para su vida doméstica que está siendo juzgada y los siervos son una parte muy notoria ya de la misma. La dida G se refiere a una forma violenta de imponer las órdenes con el uso de la fuerza física o la agresión verbal que va contra la idea de mesura y control que se le reclama al líder en la dida G. Los esclavos de esta comunidad eran gentiles en su mayoría, o sea, sujetos muy alejados de los ideales de perfección y que experimentaban a Dios a través de las actitudes del amo. Pues la comunidad judeo-cristiana de la dida G ha permitido las reuniones en casa de patrones gentiles, situación que reforma todo su espacio doméstico. Y al hacerse público su hogar, el potencial benefactor debe adecuar su conducta, mostrar sus habilidades paternales y administrativas, sobre todo evitar las imposiciones autoritarias de órdenes no compatibles con los ideales del discernimiento y el dominio de sí mismo. Si el amo actúa por la fuerza contra los esclavos, esto dejarán de temer a Dios y no se va a ocupar de sus hijos, esto no conocerán el temor de Dios. Vamos a seguir profundizando, hermanos y hermanas, en este tema tan importante en el siguiente programa. Que el Señor me les bendiga, me les corme de grasa y de amores. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia y la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia y de ayer por Televisión, el canal de la familia. Y estamos dialogando y profundizando con todos ustedes durante muchos programas, los últimos programas, la esclavitud en la Iglesia Primitiva y los padres de la Iglesia Primitiva. Y hoy, de modo concreto, vamos a seguir profundizando en la esclavitud en la Dida G, uno de los grandes documentos de la Iglesia, del inicio, del origen de la Iglesia. Vamos a profundizar en este tema cuando estamos dialogando con todos ustedes en el último programa sobre la esclavitud en San Clemente de Roma, quien escribió una carta, la primera carta a los corintios en sus discregaciones acerca de la moral doméstica, no incluye recomendaciones sobre los esclavos, por lo que pareciera que lo excluye de la familia cristiana. Y esto puede deberse a su rol en la revuelta, por lo cual los presbíteros romanos intentarían aislar al esclavo del ámbito de pureza doméstico y limitar su actividad. La relación amo-esclavo o amo-liberto no se menciona, pues puede ser la base de un poder alternativo que hay que desalentar. Tomando en caso al pastor de Elmas, liberto exitoso en las primeras décadas del siglo II, podemos pensar a los esclavos y libertos creyentes en Roma a fines del siglo I como individuos con una creciente solvencia económica que pueden proyectar el poder de su amo hacia el liderazgo comunitario. Por esto mismo, Clemente de Roma señala una diferencia y exclama, ya que somos una porción santa, huyamos de la calumnia, la unión impura, las embriagueces, revueltas y deseos repugnantes, adulterio y soberbia. La porción santa es la familia cristiana. Lo otro es el mundo gentil en cuyo límite están los esclavos, con quienes hay que mantener las relaciones justas y necesarias, pues pueden contaminar a la iglesia local y llevar a toda la asamblea a la crisis. Por supuesto, no se culpa a los esclavos de la sedición de Corinto, del levantamiento, de la rebeldía de los presbíteros que se alzaron en Corinto, sino a los amos con intereses jerárquicos. Sin embargo, estos no actúan solo, sino que recurren a sus dependientes y clientes en su fuerza de apoyo. De aquí, Clemente de Roma le pida a los amos ser dueños de sí mismos y alejarse de las murmuraciones, es decir, a no enajenarse. Y esto llegaría a un límite que incluso las relaciones sexuales con esclavos estarían prohibidas a fin de privilegiar el matrimonio y el lecho conyugal por relaciones que fomenten el vínculo del amo con el exterior, creando vínculos que pueden esconder otros intereses. El avance de la cristianización doméstica y la focalización en los miembros subordinados de la iglesia local como soporte de los amos fue un proceso lento y paralelo frente al descrédito de los apóstoles itinerante y al conflicto existente con la sinagoga. El esclavo cristianizado a la fuerza se veía obligado a reorientar sus expectativas y a pensar su accionar dentro del hogar creyente en base a nuevas estrategias acomodaticias. Promover el liderazgo de su amo será un medio para agranjarse un mayor estatus al interior de la iglesia. Esta estrategia no fue bien vista por todas las comunidades, muchas de las cuales intentaron alejarse, alejar a los esclavos de la administración doméstica. La relación amo-esclavo entraña un poder inestable que puede conducir a extremos peligrosos. y San Clemente de Roma en su primera carta a los corintios sabe que muchos señores han utilizado a sus dependientes domésticos como fuerza de choque en el conflicto por la supremacía comunitaria a la caída de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo de Jerusalén, buscando con ello consolidar la consolización doméstica de los cristianos. El siervo o el esclavo cristianizado se vuelve auxiliar un reflejo del patrón interesado en hacerse del liderazgo local. El poder episcopal secundado por los diáconos que ejercían el rol de distribuidores administradores de los bienes comunitarios y por los presbíteros implicaba subordinar a otros potenciales patronos en pugna que también tenían aspiraciones directivas. Por esto que comenzaron a circular las recomendaciones y las listas de requisitos necesarios para los candidatos a asumir el cargo, algo que ya habíamos visto aparecer en la primera carta a los corintios de San Clemente de Roma con el concepto de sucesión apostólica. Por oposición a esta estrategia la Iglesia de Oriente adoptaron una legitimación jerárquica totalmente basada en cuestiones económicas. El obispo era el que podía garantizar la provisión de alimentos, el que lograba convencer a la mayoría de las comunidades particulares porque detentaba el rol principal en las redes de beneficiencias y era además el anfitrión de las reuniones que se celebraban en su casa. Este obispo líder no necesariamente debía ser un letrado o experto en las escrituras, sino que su función era meramente administrativa y ritual. La insistencia constante en este modelo ideal del líder nos coloca frente a una realidad muy diferente en la cual lo que predominaba era la indefinición organizativa y el conflicto entre aspirantes a los cargos. El término obispo epíscopo bien puede aplicarse a individuos con cierto poder económico e influencia, quienes no obstante estaban lejos de ejercer un control total y monálquico sobre todo los fieles. Las razones de este poder que este poder tuviese en disputa era tanto externa como los líderes itinerantes que fueron atractivos carismáticos, como también luchas internas, rivales locales poderosos que podían atraerse a los creyentes a su red asistencial. La circulación de los líderes carismáticos ya fuesen profetas o maestros pasó a estar en el ojo de la tormenta en el periodo correspondiente entre los años 100 al año 135. Se fue superando de manera progresiva estos personajes a raíz del fortalecimiento de la doctrina tradicional local, cada vez menos interesada en las revelaciones del espíritu o en las enseñanzas orales que podían cuestionar las prácticas y formas locales. En las comunidades paulinas los líderes carismáticos declinaron muy pronto pues se los asociaba con tendencias judaizantes. Y en otro caso como en la Dida G o en el pastor de Elmas aún se recibe y parte de la comunidad reconoce su valor pero limita su accional. Las luchas internas entre patrones interesados en dirigir la comunidad atrajo la atención hacia los aspectos domésticos y las capacidades administrativas de los aspirantes. Aquí es donde el rol del esclavo aparece en escena como subordinado al amo patrón preeminente y como ejemplo palpable de su poder. El elemento servir juega un rol muy importante para el prestigio del amo y en sí para toda la iglesia local ahora intención con la sinagoga y la observancia rituales judías. sin embargo la consideración del esclavo en este juego de poderes enfrentado fue variado según el área y de acuerdo a cada comunidad ofreció perspectivas distintas sobre la lealtad de los subordinados y su correcta inscripción en la asamblea. La comunidad semi urbana que produjo el manual cristiano conocido como Didajé producto de una comunidad del entorno de Antioquía de Siria escrito alrededor de los años 50 70 después de Cristo propone una fuerte cristianización del espacio doméstico. Hijos y esclavos están bajo la órbita del poder total del amo y si bien la consigna dirigida al esclavo es someterse con honor y temor al amo como a Dios lo extraño es el pedido que se le hace a los propietarios de mesurar su comportamiento el uso de la violencia contra los siervos y esclavos a fin de que esto no dejen de temer a Dios ya que están sobre unos y otros el Señor es Señor tanto de los amos como de los esclavos de los esclavos de los esclavos de los esclavos de los esclavos